Muy esforzado, muy sacrificado, definitivamente costó trabajo. Yo creo que ahora que terminó la competencia, podemos decir con mayor amplitud algunas cosas. El equipo acaba de ascender, no era muy amplio el universo de deportistas que podíamos captar y tuvimos que trabajar muy duro, muchas veces sin descanso, para poder ubicarnos lo mejor posible. A Dios gracias, se logró el objetivo planteado inicialmente con creces. Usted ha dicho algo práctico, que ustedes no han podido captar muchas jugadoras. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque hay un reglamento. Evidentemente un equipo que asciende solamente puede hacer cuatro ojales, o sea, puede reforzarse con cuatro deportistas nacionales. Lo que pasa es que el equipo que logramos armar en la intermedia era un equipo que si bien es cierto estuvo a la altura de la competencia en la intermedia, cuando cambiaron las cosas para la Liga Nacional requeríamos de repente de otras características en nuestras deportistas. Entonces, a eso me refiero puntualmente. Logramos cubrir lógicamente las posiciones en el campo. Eso creo que es indiscutible, pero de repente en algunos momentos nos faltaron piezas de recambio para oxigenar justamente al equipo que estaba en el campo, ¿no? Profe, para cerrar la entrevista, también se sintió muy bien el equipo en el campo durante la temporada. Ahora, ¿qué es lo que sigue para la siguiente temporada? ¿Cuál es el objetivo que se viene? Mira, en lo único que estamos enfocados el día de hoy es en lo que acaba de ocurrir. Acabó la temporada, se logró el objetivo, con creces como lo mencioné, y seguramente en el transcurso de la próxima semana nos estaremos reuniendo con los dirigentes para ver qué es lo que sigue de aquí.